¿Cómo sabemos exactamente dónde excavar? ¿Cómo se encuentra un yacimiento paleontológico? ¿Siempre hay fósiles bajo nuestros pies y solo tenemos que cavar lo bastante hondo? Como paleontólogo, muchas veces me encuentro con esta pregunta. ¿Dónde sabéis dónde excavar? ¿Acaso vamos al campo y empezamos a excavar aquí y allá probando suerte? Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que siempre que salimos al campo tenemos un plan. Y por así decirlo, una especie de mapa del tesoro. No en todas partes el suelo puede estar plagado de fósiles, de manera que tenemos que saber dónde buscar. Gracias al interés que tenemos los humanos por localizar, controlar y explotar recursos minerales, desde hace décadas tenemos la superficie terrestre estudiada desde un punto de vista geológico. Y estos estudios se han plasmado en forma de mapas. Mapas geológicos. En estos mapas, siguiendo una serie de códigos, de símbolos y colores, se representan los tipos de rocas que afloran en cada sitio. Y como ya debéis saber por otros vídeos, solo podemos encontrar fósiles en rocas sedimentarias. Rocas formadas por la acumulación y compactación de sedimentos, como limos, arcillas, arenas o gravas. Pero además en estos mapas geológicos se representa también el tipo de roca sedimentaria que aparece en cada sitio y su edad aproximada. Ya hemos visto en vídeos pasados cómo sabemos las edades a veces más concretas y a veces más aproximadas de las rocas. Y de cómo se ordenan estas capas de rocas sedimentarias de más antiguas a más modernas, ¿verdad? Es por eso que para buscar ya no fósiles en general, sino ciertos fósiles particulares, habrá unos lugares que sean mejores que otros. Por ejemplo, imaginaos que nos interesa en concreto encontrar restos fósiles de vertebrados pleistocénicos, para buscar potenciales restos fósiles de homininos, o de la fauna de la que se alimentaban, o incluso industrialítica. ¿En qué clase de rocas tendremos que buscar? Lo primero, ya sabemos que tenemos que centrarnos en rocas sedimentarias. En cuanto al tipo de roca sedimentaria, tendremos que buscar rocas formadas en medios continentales. No nos valen unas calizas formadas en el fondo del mar. Buscaremos por lo tanto brechas, margas o arcillas. Y respecto a su edad, buscaremos rocas depositadas durante el cuaternario. Son muy habituales los jacimientos pleistocénicos en terrazas de ríos o en rellenos sedimentarios de cuevas y simas. De modo que el primer paso es buscar este tipo de sedimentos, este tipo de rocas sedimentarias sobre el mapa desde nuestro despacho. Y es que para lanzarse al campo hace falta algo más. Incluso los paleontólogos y arqueólogos no podemos sin más lanzarnos al campo a recoger fósiles. Y es que tanto los fósiles como los artefactos arqueológicos son considerados patrimonio. Y como tal, están protegidos. Y es por eso que hace falta un permiso del departamento correspondiente del gobierno autonómico o regional, en el que se apruebe esta prospección, que es como llamamos a la búsqueda de yacimientos, y en el que se indique en qué museo va a depositarse todo lo que encontremos. Por otro lado, no podemos lanzarnos al campo y entrar en cualquier parcela sin el permiso de los propietarios. Y es por eso que necesitamos un segundo permiso. Un permiso de las personas u organismos propietarios de los terrenos en los que vamos a entrar para realizar esta prospección. Solo cuando tenemos ese plan de trabajo y esos permisos al día, podemos lanzarnos al campo, lanzarnos al monte en busca de estos fósiles. Y ahí ya entra a echarle horas. Primero, para localizar, encontrar, llegar en persona a esos afloramientos de rocas que nos interesan. Y en segundo lugar, porque no vamos a llegar y excavar sin más. En principio, solo vamos a mirar lo que aflora en la superficie. Y es que, gracias a la erosión, estos afloramientos de rocas están revelando su contenido. Y en caso de haber fósiles, los vamos a ver en la superficie. Entonces, si vamos con nuestro mapa, localizamos estos depósitos cuaternarios. Y allí encontramos, en estos sedimentos, en estas rocas sedimentarias, en estas arcillas, o en estas gravas, si encontramos huesecillos asomando, podríamos haber encontrado un nuevo yacimiento. Y del estudio detallado de estos restos y del ambiente sedimentario en el que se encuentran, podemos llegar a extraer información de qué tipo de animales eran y también llegar a precisar mucho más su datación. Solo entonces es cuando nos planteamos excavar ese sitio. Pero sobre las excavaciones, ya hablamos otro día. Si te interesa seguir indagando y excavando en estos contenidos de nuestro pasado, no puedes perderte el resto de vídeos que estamos preparando en este canal. Así que corre a suscribirte, atarde a la campanita para estar atento a todos los vídeos nuevos que subamos. No te olvides de seguirnos también en nuestras redes sociales y de consultar frecuentemente la página web de la Fundación Pararq, donde encontrarás las últimas noticias de paleontología y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo de este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.